Bien, presentando una novedad, presentando una novedad de los amigos de Saleva. Ellos nos tienen acostumbrados a un producto de trekking, diríamos de gama media-alta, un producto de trekking muy bien acabado, con muy buenos detalles. Hoy venimos a presentar una nueva bota, es una bota que se nos presenta en el 2017, es una bota MTN Triner y dejamos atrás la vieja MTN Triner. Esta es una nueva bota donde incorpora diferencias y aspectos realmente interesantes. Nosotros hemos traído hasta acá una bota, como podéis ver, cortada, porque quiero hablaros de cómo está construida y cómo es su parte interior, pero vamos a empezar a hablar de características. Esta es una bota que en el número 42, estamos hablando de 750 gramos, es una bota que, como podéis ver, prácticamente toda ella está construida en cuero, que monta una parte que rodea toda la bota, una parte muy importante de la bota, con una goma encolada para que no la rasguemos y no la estropeemos en esta área. Es una bota que en la parte de talón tenemos todo el sistema 3F, es este sistema de cableado que una vez abrochado va a evitar que nos cuelgue de talón y además monta este sistema de lengüeta o esta especie de caña en la parte de atrás que ellos le llaman flex, que han cambiado su geometría, que lo han hecho un poco más salido y que nuestro telón de Aquiles es difícil, pues eso, que roce o que moleste en esta área. ¿Qué grandes diferencias o qué gran planteamiento han hecho? Han cambiado básicamente todo lo que es la suela, continúa obviamente montándose una suela Vibram, pero es una suela Vibram mucho más marcada, un taco mucho más largo, una suela mucho más bien acabada, mucha más calidad. Otra de las características que han cambiado en la suela, pues es eso, es la media suela, este área tan bien construida, tan bien acabada, puede llevar a confusión a algunos de vosotros que no seáis lo suficientemente expertos y pensar que es una bota gran ponable semi-automática, pero en realidad no lo es, no es una bota gran ponable semi-automática, este vaciado de material en este área lo que nos permite es tener una mayor amortiguación. Gracias a qué, a esta geometría en la parte de talón, pero también, si os fijáis, en la parte interior monta toda una área súper blanda, es una zona donde el talón lleva especial amortiguación. En la parte interior montamos un Gore-Tex Extended, es un Gore-Tex que no es precisamente caliente, pero no hay que olvidar que esto es una bota de trekking, y por lo tanto lo que más necesitamos es su transpirabilidad, y en eso el Gore-Tex Extended juega su partida más fuerte o una de sus partidas más fuertes. ¿Qué más contaros? Fijaros, vamos a abrirla, vemos unos cordones que en este caso son muy llamativos, pero no hay que dejarse engañar, son unos cordones de mucha calidad, son unos cordones que están hechos con un material hidrófugo, la idea es que aunque pillen nieve mojada, luego se hiele, no queden duros, la manera que podamos abrocharnos fácilmente la bota, aunque se hiele el cordón, y la parte de toda la lengüeta está hecha con un sintético elástico, es este forro que podéis ver aquí, que le da tanta elasticidad. ¿Qué nos permite esto? Pues en esta bota lo que nos permite es abrocharnos, tanto como queramos, sin molestias. La idea es que este material, al ser muy elástico, a dar mucho de sí y a poder encoger muy fácilmente, podemos adaptarnos perfectamente la bota en la área, que es más importante, la zona de abroche, de manera que esto es una gran mejora respecto a la bota antigua. ¿Qué más contaros? Pues ya lo sabéis, ya conocéis, cuando sacamos la plantilla, esta gente nos viene con dos juegos de plantillas, son unas plantillas que van pilladas con velcro, podríamos poner la base de mayor grueso, de manera que le podríamos quitar hasta medio número, para acabar de adaptarlas a nuestro pie, o para llevarlas con un calcetín más delgado. Versión de hombre, versión de mujer, una bota que da un salto hacia adelante, que realmente está muy bien construida, muy bien recosida, y que estoy convencido que probablemente se va a plantear como una de las botas de trekking a tener en cuenta a la hora de, pues eso, testarlas, salir con ellas, buscar que os dure mucho tiempo, que os dé la máxima protección, que os dé la máxima adherencia. Es una bota que en terrenos complicados tiene un muy buen comportamiento, gracias a que monta una palmilla en nylon que le da cierta rigidez, toda esta palmilla que tenemos aquí le da cierta rigidez, y la bota en la zona de puntera nos va a soportar perfectamente nuestro peso, no vamos a tener que estar trabajando tantísimo de gemelo. MTN Trainer presentada, creo que es una joya, pues eso, aquí la tenéis, y sin duda, la bota que hay que tener en cuenta, junto con otras, obviamente, pero esta es una de las botas que hay que valorar. Nos vemos y hasta otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!